buenos días jóvenes mira yo no soy de andar metido en cagüines y cosas raras chiquillos pero hace un mes se empezó a tejer una algo feo dentro del juego voy a decirlo como corresponde algo muy feo dentro del juego pre day ya entonces yo quiero vengo primero con este vídeo a explicar ciertas palabras y términos para que ustedes entiendan lo que viene después porque porque yo tengo una ligera sospecha que se usó falsas acusaciones contra jugadores de un clan por parte de un clan muy reconocido dentro del juego entonces vamos primero a colocarle el cacabela al gato con palabras que ustedes no pueden entender o si entienden porque en mi caso y lentamente nunca me metí en esto pero ahora con esto tuve que buscarlo explicarle y pedir gente que juega el juego y que trabaja dentro del juego que me lo explicara ya aquí así que jóvenes espero que no le moleste este vídeo pero vamos a explicar ciertas palabras y términos porque el segundo y tercer vídeo van a dar a entender el contexto de qué viene todo esto ya empezamos yo hace un mes empecé a mandarle mensaje a los desarrolladores del juego por parte de una red social para explicarme ciertos términos que necesitaba entender yo yo justo y le coloque algunas cosas que necesitaba entender y me dijeron que tenga un buen juego y ahí vuelvo yo a la pregunta buenos días pregunta cuántas personas maneja en esta cuenta porque hay algo mucho más feo en esto así que ojo este es la punta de lo que viene hola no podemos responder esta pregunta responden ellos bueno entonces en más de una segunda pregunta qué es un mod y en qué afecta al juego o denunciarlo porque me equivoqué aquí en el corrector y pasó esto los mods son programas que te permiten hacer cosas que no están previstas en el juego por ejemplo por ejemplo usa recursos que nunca tuviste no es un juego justo no tocamos el caso con las macros ojo que las macros son otro tema muy complicado de hablarlo pero muy fácil de entenderlo ya porque muchas personas juegan desde muchos dispositivos ejemplo una computadora por lo que no podemos considerar una macro como una violación aquí yo me salto cualquier tema o discusión porque esto viene fuera del caso pero si quieren este tema hablamos sólo habla todos ustedes de qué se trata una macro pero macro es un programa que viene integrado a los equipos móvil sea mac android o motor o la samsung otros yo en mi caso estoy viendo una supuesta denuncia por lo que pido orientación respectiva para poder seguir y hacer un vídeo en lo que le explicaba todo lo que estamos haciendo ahora y otro que es un administrador del juego aquí en esta parte yo me río porque ellos dicen reclamación rechazada yo pregunté que es un administrador esa es mi pregunta ahí me dicen que espere miren aquí lo voy a copiar lo que ellos escribieron lo pegamos y traducimos gracias por tu mensaje no estamos aquí en este momento y no podemos responder gracias por contactarnos aquí yo desvía la pregunta que supuestamente el administrador es un funcionario que dirige una institución o empresa pero aquí yo les vuelvo a preguntar qué es un administrador en el juego que son los administradores dentro del juego porque porque los personajes después de tantas palabras que usaron empezaron a decir que eran administradores ya con esto yo mate con esta pregunta viene la segunda parte explicando a qué va todo esto